Oración Caribe Canto de los negros Oración Caribe Oración Caribe Oración Caribe Piedad, piedad Para el que sufre Piedad, piedad Para el que lloras Un poco de calor En nuestra vida Y un poquito de luz En nuestra aurora Piedad, piedad Para el que sufre Piedad, piedad Para el que sufre Un poco de calor En nuestra vida Y un poquito de luz En nuestra aurora Un poco de calor En nuestra vida Y un poquito de luz En nuestra aurora En nuestra aurora Y un poquito de luz Y un poquito de luz Y un poquito de luz En nuestra aurora Y un poquito de luz En nuestra aurora Y un poquito de luz